Desde hace varios meses se hizo llegar una carta al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en relación con el caso de la desaparición forzada de Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo, padre de mi hermana Irma y su servidor, en el sentido de solicitar una audiencia al subsecretario de Derechos Humanos y Población, que es el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, con la intención de revisar este caso. ¿En qué términos? En los términos de que se pueda estar estableciendo la verdad y poder arribar a partir de esto a un proceso de justicia. El caso, como ya es de dominio público, lleva, este año cumpliría 43 años de desaparecido Víctor, y en ese sentido, pues, con los gobiernos anteriores del régimen priista, no habíamos tenido ninguna respuesta positiva, ni en el marco federal, ni en el marco estatal. Sin embargo, desde el arribo del presidente Andrés Manuel, pensando en que el ser de oposición habría una intención distinta de revisar este y otros tantos casos, pues, se hizo esta petición, la cual, pues, no ha sido atendida de manera importante, consideramos que tendría que ser atendida, porque fue un compromiso que él estableció a su arribo, la revisión de los crímenes de lesa humanidad, de todas las desapariciones, de lo que se ha llamado guerra sucia. Y, bueno, no solo es el caso de Víctor, en los medios pueden dar cuenta también que hay muchas familias que están preocupadas por este asunto.